Estilócrata, bienvenido a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y una vez más, aquí estamos con ustedes para darles los mejores consejos de moda y estilo. Y si hablamos de camino, hay que hablar de andar. Y para andar con estilo nada mejor que unos tenis blancos, porque el color blanco ha sido predilecto en cuanto a tenis se refiere durante décadas. Y esto no es gratuito, ya que van con todo y existen un montón de opciones a precios muy accesibles. Pero, Estilócrata, no debes conformarte con cualquier par de tenis blancos de que sean de mala calidad o que las lleven tu pie o que se vuelvan olorosos. Tampoco permitas que se te desgasten a la primera. No te preocupes, en el equipo de Estilocracia, nos dimos a la tarea de hacer una buena investigación al respecto, y a continuación, te ofrecemos una lista de los mejores tenis blancos en este 2020. Y antes de empezar, te voy a pedir un favor, dale click a la campanita para que podamos seguir produciendo diariamente un video de moda y estilo para ti. Anda, sabemos que te gustan estos videos y que te son de utilidad. ¿Listo? Te lo agradecemos, y sin más preámbulo que lo que estás viendo ahora, pues comenzamos. Número 1. New Balance CT Alley. Aunque muy parecidos al modelo Stan Smith de Adidas, estos tenis son una opción elegante para el uso casual diario. Los CT Alley cuentan con detalles de piel de primera calidad para una estética sutil y discreta. Las líneas limpias proporcionan un aspecto moderno y contemporáneo, mientras que la construcción sintética proporciona comodidad durante todo el día y durabilidad a largo plazo. No son tan populares como otros modelos de New Balance, pero no por ello son menos clásicos. Recuerda que esta marca es para corredores, así que puedes confiar en ellos a la hora de hacer ejercicio. Su contraparte es el precio. Como sabes, New Balance es una marca americana que se fabrica en Estados Unidos y esto no solo se refleja en su calidad, sino también en su precio. Les dejamos la liga de Amazon en la descripción. Los puedes encontrar entre $1,400 y $2,300 pesos, es decir, unos $70 a $110 dólares americanos. 2. New Republic Elroy. ¿Los conoces? Están fabricados con suela de caucho. Estos tenis tienen un estilo clásico. Es la silueta baja con cordones de algodón. También tienen una plantilla moldeada para mayor comodidad y forro de algodón para mejor transpirabilidad, logrando que no te preocupes del olor de tus pies. Pero lo más importante de estos tenis es que son muy duraderos, ya que tienen una suela de goma vulcanizada. Solo valen $30 a $40 dólares. Puedes comprarte unos a una mismo y te dejamos la liga de Amazon. Las críticas. Las tallas vienen algo pequeñas, por lo que es recomendable pedir una talla más grande o de plano hormarlos un poco si es que no quieres una talla más grande porque te parece excesivo. Son tenis que podrás usar de vez en cuando, pero por su calidad no te recomendamos usarlos varios días a la semana. Tienes que ventilarlos y limpiarlos continuamente. Y dicho esto, nos parecen muy elegantes a un precio verdaderamente accesible. 3. Adidas Smith ¿Qué más podemos decir de este modelo? Creo que si tienes las posibilidades debes tener unos. Son unos clásicos. Si quieres saber algo más sobre ellos, te compartimos algo de su historia. Stan Smith ganó mucho en la cancha de tenis en la década de los 70s y este modelo Adidas dignificó su nombre mucho más de lo que él esperaba. Desde su surgimiento, ha sido uno de los modelos más icónicos de Adidas. Se ha reinventado con nuevos colores, logrando de este modo actualizarse. Y sin embargo, estos tenis continúan capturando el estilo esencial del original de 1971, con una construcción minimalista y un recorte limpio. 4. Converse Jack Purcell Originalmente diseñados y usados por el campeón del mundo de badminton, Jack Purcell, estos tenis han sido un ícono para la expresión discreta desde 1935. Y ahora cuentan con una capa adicional de amortiguación para mayor comodidad. Esta les da mayor apoyo en la suela. Para muchos es la zapatilla de Converse más cómoda. Y hay que mencionar que hay incluso personas de 70 años que las usan y las recomiendan además. No te van a durar mucho, eso hay que decirlo. Pero si elijas escogerlo en ocasiones especiales, podrás tenerlos durante años. 5. Nike Air Force 107 ¿Y cómo dejar atrás a los tradicionales Nike Air Force 107? Este es un modelo clásico del basquetbol, pero le dan un toque novedoso al calzado de siempre con sus capas de cuero con puntadas perfectas. En un blanco clásico atraerá la mirada a tus pies que se encontrarán simplemente con otro clásico deportivo. Otro punto a favor de estas zapatillas es su precio, que es accesible en comparación con las Air Force. A mí me parece que tienen un look algo urbano, no pasan desapercibidas de ningún modo. Así que quizás son para alguien que quiere proyectar un look juvenil o que le gusta llamar la atención. Todavía más económicas son las Nike Cult Royale y sin duda tienen un diseño más limpio y menos urbano. Dimos cuál te gustan más. En el número 6 tenemos el Vans Canvas Old School. El Old School Class es el clásico tenis de skate vans y el primero en desnudar la icónica banda lateral que también viene en color blanco. Tienen una silueta baja con cordones con una parte superior de lona duradera con ojales metálicos, lengüeta y forros acolchados y suela waffle exclusiva de Vans. Sin duda el favorito de muchos o al menos el nuestro. Le va a un look más casual que intente proyectar todo el desenfado de esta marca. Puedes encontrarlo hasta en 850 pesos. Te dejamos la liga en los comentarios. Creo que son unos tenis imprescindibles si tienes la posibilidad de tener varias marcas en tu armario. Igual que los New Republic, te recomiendo de verdad darles tiempo para que se ventinen. Así como limpiarlos cada vez que los puedes usar. Así te van a durar más y vas a lucir siempre impecable. 7. El Puma Heritage Basket Classic Otro clásico de los 70's originario del archivo de Puma en 1971. Este singular pero a la vez limpio y sencillo diseño llevó a esta zapatilla al salón de la fama. Construido con herramientas originales para Ante tienen un aspecto limpio, elegante y clásico, compuesto de cuero y rayas formales. Puma es una marca atlética global que fusiona con éxito, influencias del deporte, el estilo de vida y la moda. Si lo que buscas es innovación, los Puma Heritage Basket son una muy buena opción. Su precio oscila entre los $120 y los $140 dólares. Con una banda de color azul se ven espectaculares, pero limitarán tus posibilidades de combinaciones. Tienen un look muy urbano, no te irán muy bien con unos chinos, pero sí con unos jeans o con pantalones cortos deportivos. Si tienes posibilidades de tener unos tenis blancos de piel, sin duda estos son una excelente opción porque te van a durar años. Y ahora veamos el Reebok Club C85. Este clásico modelo de Reebok sin duda nunca pasará de boda. Ha estado en el mercado por décadas y aunque hay mejores temporadas que otras, el 2020 no fue la excepción. Fabricados con cuero y zona de goma para una mayor durabilidad, son ideales para el deporte y para el uso diario. Tienen una parte superior de piel suave para apoyo y comodidad y un diseño de corte bajo para mayor movilidad y libertad de movimiento. Son unos trainers clásicos muy cómodos que te darán una apariencia retro y diferente a los ya muy populares Adidas Stan Smith. En otras palabras, si quieres un look ochentero pero no usar unos tenis que todos tienen, opta por esta opción. La marca en color verde es la clásica. Una nota crítica, aunque se promocionan como 100% de piel, en realidad son de cuero recubierto. Dicho esto, tienen una calidad excelente. Ten cuidado con las imitaciones. Este modelo es sin duda uno de los más pirateados de la marca. Amigo estilócrata, dime que opinas de estos modelos. No olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y nos vemos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Suscríbeteá al canal.